¡Tenemos a nuestro nuevo delantero! ¡No es Luka Jovic! ¡No es Mariano! ¡Y no es ningún fichaje que haya hecho el Real Madrid! ¡Nuestro segundo delantero suplente después de Karim Benzema es... ¡Casemiro! ¡Joder! ¡Qué partidazo de Casemiro, la verdad! Cuando el Real Madrid está a falta de gol... ¡Te viene Casemiro! ¡Se pone el traje de 9! Y aquel que no me diga que han sido unas auténticas definiciones de crack de 9 de Casemiro... Poneros otra vez locos, ¿eh? En fin... ¡Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¡Cómo vamos otra vez aquí en JKC Dive! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a una nueva crónica! Para analizar el partido que acabé de finalizar entre el Real Madrid y Sevilla... Un partido que realmente ha habido polémica... Mucha polémica... Bueno, mucha polémica... Ha habido una polémica donde hay mucha división de opiniones... Mucha división de opiniones... He de decir que acabo de ver una y otra vez la jugada desde el inicio de la jugada hasta el final... Y daré mi opinión cuando llegue el momento de analizar la propia jugada... Evidentemente, en la caja de los comentarios me podéis dejar vuestra opinión al respecto del partido... De la polémica... De otros factores... E incluso del partidazo de Casemiro... Que ha dado la cara hoy por el Real Madrid en un Madrid que ha sembrado dudas en el juego... Ha sembrado dudas en cuanto sobre todo al ataque... Y también incluso algo en defensa... Y es que no es para menos... Ya que Zidane le da por probar cositas... Le da por probar cositas... En un partido contra el Sevilla... Bravo, eh... Lopetegui volvía al Santiago Bernabéu... Al igual que Reguilón... Ya sabéis... Cidido en el Sevilla por parte del Real Madrid... Y salía Zidane con esta alineación... El cual me ha tocado bastante... Lo que viene siendo... Ya sabéis... Ya sabéis... Cuando hago así, ¿qué significa? ¿La bolsa qué? ¿La bolsa qué? Dejadlo aquí en la caja de los comentarios... ¿La bolsa qué? Y os voy a explicar por qué... Courtois en portería... Carvajal lateral derecho... Varane... Y he terminado pareja de centrales... Lateral izquierdo... 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 Marcelo... Vale... Dices, ¿qué ha pasado aquí? Dice... Mendy... Está haciendo partiazos... Es evidente que tiene que descansar... Pero... Pero... En un partido contra Sevilla, ¿en serio? Cuando nos estamos jugando la liga contra el Barça... Que estamos empatados con él a puntos... Marcelo... Ya no me parecía bien, ¿eh? Medular para... Casemiro... Cross... Modric... Y arriba... Arriba... Música... Arriba... Lucas Vázquez... Lucas Vázquez... En la derecha... Rodrigo en la izquierda... Arriba... Joves... Digo... ¡Oh! ¡Oh! Esta delantera a mí... Cuidadito... Cuidadito... Al final pues se tiene que dar la cara a Casemiro, ¿no? Así que es verdad que un pase de Lucas Vázquez... Lo voy a decir todo... Pero iremos al grano... Lopetini comenzaba con Basilic en portería... Reguilón lateral izquierdo... Navas lateral derecho... Deo Carlos y Koundela como centrales... En la medular... Nemanja... Gudej... Fernando y Banega... Y arriba... El Mudo Vázquez... Munir... Y Luke de Job... Realmente el partido... En los primeros... Te podría decir... 20 minutos... Ha sido un partido... Realmente... Sin... Sin acercamientos... Un partido aburrido... Porque no habían... Ocasiones... No habían ocasiones claras, ¿eh? Por así decirlo... Habían chutes desde afuera, ¿no? Alguno de Casemiro... Alguno de... Eh... Del Sevilla... Que... Así que es verdad que el Sevilla como que hacía más intenciones de llegar al área del Real Madrid... Que el propio Real Madrid en Santiago Bernabéu... Un fútbol que... Estaba mucho... Mucho la disputa en el centro del campo, ¿no? Eh... Estaba bastante férreo... Dos equipos en defensa... Pero en ataque... Como que les faltaba trenzar jugadas... Largas... Y llegar a su... A su... Destino final que era... Acabar la jugada... Ya sea en gol... O ya sea pues... En una ocasión clara... O ya sea las nubes, ¿no? Pero la cuestión es que el Real Madrid... Y el Sevilla... Hacían un juego que... Que no gustaba... No era vistoso, ¿vale? Primeros 20 minutos... Vino 20, 25 minutos... 30 tal vez... Y aquí vino la primera jugada... Que es la polémica absoluta... La que queréis escuchar todos... Evidentemente... Y se está hablando de que hay un... Bueno... Hay una sección... De la audiencia... Que dice que hay robo... Del Real Madrid... Por un gol anulado... De Luke de Jong... Por una falta... Un bloqueo de... El señor... Nemanja Goodels... Ha... Militao... Yo en el directo... Que hemos hecho un directo brutal... Por cierto, eh... Un directo brutalísimo... Narrando el partido... Yo en directo... Me atrevía a decir... Lo que yo consideraba... En el momento que lo ven mis ojos en directo... Y yo decía que... No estaba... Bien... Eh... Que no estaba bien anulado... Es decir, que tendría que haber sido gol... Realmente... Porque lo que vieron mis ojos... Era... Nemanja... Plantado... ¿Vale? Simplemente... Eh... Quieto... Y militao... Que fui hacia él... Y se chocó... Y se chocó... Pero... He estado analizando... Una y otra vez... La jugada entera... Y Nemanja... Hace este... Movimiento... Lo explico... ¿Vale? Viene el balón desde la otra banda... ¿Vale? Centra... Militao... Va hacia el balón... ¿Vale? Para intentar proteger... Y marcar a Luke de Jong... Pero Nemanja... Hace... Esto... Mira a Militao... Mira a Militao... Militao... Se enfoca con Militao... Y no está quieto realmente... Hace un pasito a la izquierda... Hace un pasito a la izquierda... Sabiendo que... Militao... Viene de cara... Y esto realmente es muy estratégico... Es muy estratégico... Y voy a decir por qué... Hay... Veces... Hay veces que... Esto es anulado... Y hay veces que no... En esta ocasión... Hay un bloqueo de... Nemanja Goodens... A Militao... Goodens... No está quieto... Goodens... Hace el paso a la izquierda... Sin sentido... Porque realmente... El balón va a la otra dirección... Eh... Nemanja... Pues... Hace el pasito a la izquierda... Por así decirlo... Militao chocó contra él... Esto es un... Es... Es táctica... Es táctica para dejar a Luke de Young... Fuera de marca... Vale... Es táctica... El árbitro puede pitarlo... El árbitro no puede pitarlo... Finalmente... Eh... Decidió anularlo... ¿Y sabéis a qué me resulta familiar... Este bloqueo? Os lo digo... Cuidado con lo que voy a decir, eh... Y... Honestamente... En Instagram... Mira... En Instagram y en Twitter... Voy a compartir imágenes... Imágenes... De este... Movimiento... De Nemanja Goodles... Eh... Por favor... Analizarla bien... Conmigo... Porque es importante... Que si me estoy equivocando... Me la hagáis saber en la caja de los comentarios... Si me estoy equivocando... Por favor... Decidme... Mira... Jota que hace live... Esto no es así... Y argumentarme por qué me estoy equivocando... ¿Vale? De momento yo tengo esta opinión... Eh... Primero pondré la imagen... De las acciones de Nemanja Goodles... Para desentenderse del balón... E ir al bloqueo... De... De Militao... Y esto me resulta... Muy familiar... ¿Recordáis aquella liga que ganó el Real Madrid? En el Clásico... Donde... Segi Roberto en el minuto... 92-93... 2-2 iban... Se hizo un... Un carrerón prácticamente... Con Marcelo persiguiendole por detrás... Y que... Bueno... La prolongación fue para André Gómez... Se la dejó para Jordi Alba... Que venía en carrera desde la parte izquierda... Pase atrás... Y Messi marcó... El 3-2... Bueno... El 2-3... 2-3 o 2-3-2... No me acuerdo ahora mismo... Definitivo... Y ganó ese Clásico el Barça... No hace mucho... Hace 2-3 años... ¿No? O así... Y Messi pues enseñó la camiseta... Al público de Bernabéu... Esto fue el Bernabéu... Sí... ¿Recordáis ese momento? Fijaos en esa jugada... La pondré también en mi Instagram y en mi Twitter... Suárez... Hace el mismo bloqueo... Suárez hace el mismo bloqueo... Para que... El jugador Messi reciba solo... En el... En la frontal del área... Y gol válido... Es decir... ¿Sabéis? No pito bloqueo... No pito nada... ¿Vale? Y... 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 Claro... Son tácticas dentro del área... Que suelen abrir muchos bloqueos... Porque esto es táctica pura... Yo realmente... Y ya me mojo finalmente... Digo que... La acción de Nemantia... Al desentenderse el balón... Y hacer el bloqueo... Muy... Muy a propósito... Veo que puede estar bien anulado... Lo que... No sé... Si en el reglamento... Realmente... Este tipo de bloqueos... Pues no son falta... Tengo que... Estar más informados... ¿Vale? Tengo que estar más informado... Si me estoy equivocando... Por favor... Coméntame en los comentarios... Que estoy equivocado... Que son situaciones diferentes... El por qué... Porque quiero estar seguro... De lo que estoy hablando... ¿Vale? Esta es mi impresión... Momentánea... ¿Vale? Y... Bueno... Pues... Finalmente... Gol anulado al Sevilla... Ya... Imaginaros... ¿No? Robo, robo... La gente de la audiencia... Bueno... La gente de la audiencia... Que es de aficionado del Barça... Luego la otra parte... Pues no... ¿Y qué pasa? Que el Real Madrid... Siguió en las suyas... El Real Madrid... Eh... Lo intentó... Una y otra vez... Eh... Pero el Sevilla estaba siendo muy superior... La verdad que a partir de ese momento... El Sevilla estaba siendo muy superior... Desde ese momento... Hasta el final de la primera parte... Muy superior... Y de hecho me pareció muy injusto... Que el Sevilla no hubiese marcado un gol... Porque se lo estaba merendando al Real Madrid... Se lo estaba merendando... Y le digo... Cuidado... Cuidado... Porque aquí... Me veo las cosas muy crudas... Eh... El Real Madrid no me estaba gustando... En absoluto... Desconcentraciones... Eh... Falta de... Como de intensidad... El Sevilla estaba pasando por encima... Muy mal el Real Madrid... Nos íbamos al descanso... Y a lo mejor que le podría pasar al Real Madrid... Y en la segunda parte... Un poquito en la raya de lo mismo... El Sevilla apretando... El Real Madrid está aguantando... Hasta que llegó... Pues prácticamente... El señor Casemiro... El 9 del Real Madrid... Prácticamente... Para hacer... En una jugada trenzada... En un pase interior... Con un tacón... Taconazo de... Luka Jovic... Muy bien Luka Jovic ahí... Eh... Creo que ha sido... La acción... Que... Que... Bueno... La única acción... Benefactoria... Que ha tenido Luka Jovic en el partido... Tacón... Al interior... Para Casemiro... Y se adentra como un 9 de área... Y picadita por encima de Bazlik... Que golazo de Casemiro... Que golazo de Casemiro... Brutal... Eh... Luego... Si que es verdad que... En el 64... Marcó un golazo... Eh... Luke de Jong... Eh... Luke de Jong... Eh... Un disparo cruzado... Eh... Centro de Lucas Vázquez de la derecha... Y Casemiro con la cabeza... ¡Pum! Para adentro... Eh... 2 a 1 definitivo... El Sevilla seguía apretando... El Sevilla hacía cambios... Eh... Sacaron también a... A Enesiri... Que debutó con el Sevilla... Eh... En el día de hoy... Se sacaron a Marcos López... A Oliver Torres... El Real Madrid que intentó también... Reorganizarse un poco con Fernand Mendi en defensa... Por Marcelo... Y luego también pues... Matar a la contra con Vinicius Junior... Que cuando entró Vinicius Junior... Volvió loco a Koundé... Lo volvió loco... Lo volvió loco... Y Karim Benzema que también estaba un poco ahí... Para aguantar un poquito el juego... Y hacerlo más combinativo... Y... Y bueno pues... Finalmente el partido 2 a 1... Finalmente pues mira... El Real Madrid sufridamente... Tres... Tres puntos de mucho valor... El Barça juega mañana... Contra el Granada... El debut de Kike Setién... Estaremos en directo por cierto... Y... La verdad que ha sido un partido... Que yo sinceramente veía el empate... Veía el empate... Pero que ha sido un 50-50... La verdad... Es un partido para mí... No merecido del Real Madrid... Sinceramente... Porque... Lo más justo creo... Hubiese sido tal vez un empate... Pero... Aquí lo que importa son los puntos... Así que... Contento por los tres puntos... Por supuesto... Porque nos colocamos... Nos colocamos ahora mismo líderes... En solitario... A falta de lo que haga el Barça... Y... Y bueno... En definitiva... Buenas sensaciones con algunos jugadores... No tantas para otros... Vamos a dar las evaluaciones finales... Que tampoco voy a hacer el vídeo tan largo... Courtois... Eh... Sin más... A Courtois le pongo un... Eh... Un 6,5... Marcelo... No me ha gustado... Le pongo un 3... Carvajal... Reglón no se ha ido... Ninguna vez de Carvajal... Lo debo decir... Pero sí que la verdad... Que ha perdido algunos valores importantes... A Carvajal le pongo un 7... Ha visto la amarilla... Por cierto... Eder Militao... Yo creo que ha hecho un buen partido... Le voy a poner un 8... Varane le pongo un... Un 7... Eh... Casemiro... El mejor del partido... El mejor del partido... Un 10 a Casemiro... Con ese doblete brutal... Y encima también... Defensa ha estado brutalmente... Cross... Más o menos... Un 6,5... Modric... Me ha gustado también bastante... Un 7,5 a... Luka Modric... Luka más que le pongo un 5... Vale... La verdad... Por ese pase al segundo gol... Rodrigo tampoco me ha gustado mucho... Le pongo un 4... Y Jovis... Pues tampoco... Aunque también ha dado asistencia... Luka Jovis... Pero... Por esa asistencia... También le pongo un 5... Va... Claro... No va a poner asistencia solamente... Luego Vinicius... Pues... Ha hecho... Pupita... Pues a mano de izquierda... Le ha ponido un 7 a Vinicius... Fernand Mendy... Que ha estado bien en defensa... Pero mal en ataque... Le pongo un 5 a Mendy... Y Karim Benzema... Que simplemente ha estado reteniendo el juego... Arriba... Vale... Así que... Un 5 a Benzema... Vale... Así que esta es mi valoración... Señoras y señores... Dejadme en la caja en los comentarios... Que habéis opinado de este partido... Ser sinceros por favor... Eh... Ser sinceros por favor... Yo soy siempre sincero... Con lo que hablo y lo que pienso... Así que... En redes sociales... Vais a ver... Las imágenes que os propongo... Porque no me quiero jugar aquí... El strike... Ni el copyright... Así que... Veréis... Lo que os digo... Del movimiento... De Nemanja Goodles... Vale... Y... A ver si este tipo de bloqueos... Son sancionados o no... Quiero entender mejor el reglamento... De lo que no entiendo... La verdad... Y luego... Pues también os pondré la jugada similar... La jugada similar... De aquel clásico... De lo que os hablo... Así que... En Instagram... Y en Twitter... Jkacelai... Seguirme por allí... Porque... Seguramente incluso haremos un diveto después... Un directo... Eh... Debatiendo un poquito en redes sociales... Vale... Así que nada señores... Si os ha gustado esta crónica... Ya sabéis... Un buen like... Suscribiros al canal... Porque... Hay más traya... Recordad que mañana juega el Barça... Y estaremos también otra vez aquí en directo... Narrando y relacionando... Al debut de Kike Setién... Así que... Un saludo señores... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Chao...